¿Qué es lo que está pasando con los alimentos ultraprocesados de mar? Para que cambiemos un poco el tema. Esto es para reírse un poco. Hablando de incoherencias, tenemos que hablar de esta. Resulta que en medio de los debates en el Congreso de la República suele haber lunch, ¿no es cierto? Claro, tienen que almorzar, tienen que comer alguito, porque si no les da la pálida de trabajar, trabajar y no poder comer nada. Pues publicar una serie de fotografías de momentos en que la bancada del Pacto Histórico se alimentaba de manera sabrosa, con buenas hamburguesas y gaseosas. Sale Daniel Briseño, el activista político, y les recuerda a ellos que son los que precisamente están en contra de los alimentos ultraprocesados, en contra de las bebidas azucaradas, que porque son muy malos para la salud, pero claro, para el resto de los colombianos, porque ellos sí pueden comer y disfrutar de eso. Qué falta de coherencia. Toda la razón me parece a mí, ya que hablan tanto de que hay que acabar con los ultraprocesados, deberían empezar por no consumirlos ellos, ya que hablan tanto de que los combustibles contaminan, deberían andar en bicicleta y no en camionetas blindadas que funcionan con bici. Bueno, estamos también muy próximos a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. La lucha entre el hombre de derecha, Jair Bolsonaro, y el hombre de izquierda, el jefe de todos los movimientos insurgentes de América Latina, recientemente liberado de la cárcel, y que vino a las elecciones y que está a punto de ganarlas. ¿Qué estará pasando? A pesar de que hemos visto al señor Lula da Silva borracho, no sé si usted ha visto las imágenes de Lula da Silva borracho, hablando bestialidades, es increíble, pero además qué interesante en los debates ver cómo el presidente Bolsonaro ha enfrentado a Lula da Silva, que tiene una cola muy grande, recuerde que había sido condenado por temas de corrupción, y recordándole que él es el mejor amigo de estas dictaduras de América Latina, por supuesto, de la de Venezuela y de la de Nicaragua, lamentablemente de las que hoy también son amigos desde Colombia por cuenta del nuevo gobierno.